En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Mis hermanos, la mejor época del año para hacer un retiro espiritual es la cuaresma. Es la mejor época. Porque la cuaresma nos invita a ponernos en camino. Y es un camino que va de la muerte hacia la vida. Un camino que va de la oscuridad hacia la luz. Un camino que va del pecado hacia la gracia. Es un camino que lo podemos resumir en una sola palabra. Y es la palabra Pascua. Nosotros hacemos retiro espiritual porque queremos dar un paso en nuestra vida. Queremos avanzar en nuestra vida. Y en ese paso que tú quieres dar, tú no estás solo. Tú no estás sola. En ese paso que tú quieres dar, el Señor está contigo. Yo les invito a que pensemos, mis hermanos, que este paso que queremos dar, Dios quería que lo diéramos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. A veces uno se pone a pensar y dice, cuántas veces me invitaron, cuántas veces me invitaron para que hiciera este retiro o algún otro retiro espiritual. Y nosotros, pues tal vez le dábamos largas. Hay un texto muy bello en la Biblia que está en el libro del Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Qué cosa tan bella. Este es Dios que nos está diciendo que él toca a la puerta. Él toca a la puerta y está llamando. Y nosotros queremos abrirle la puerta. Nosotros queremos recibirle. Para eso estamos aquí. Para dar un paso en nuestra vida, que no lo vamos a dar solos, sino lo vamos a dar con él. Ahora, si es un paso, lo podemos describir, ya lo dije, de varias maneras. Por ejemplo, a veces uno trae una tristeza. Y a veces uno se queda solamente en las emociones. Estoy triste, dice uno. Estoy aburrido, dice uno. Estoy amargado, estoy frustrado. Las emociones son una parte muy importante de nuestra vida, porque las emociones son como los síntomas. Pero hay que preguntarse por qué. ¿Por qué me ha llegado esa tristeza? ¿Por qué siento esa frustración? ¿Por qué siento ese vacío? Hay que preguntarse por qué. Y cuando nos preguntamos por qué, empezamos a descubrir cosas, cosas que tal vez no están funcionando bien en nuestra vida. Tal vez estamos corriendo detrás de un espejismo. Tal vez en nuestro corazón se ha instalado un ídolo. Tal vez hay una herida que está abierta en nuestra alma. Y cuando está sangrando, no nos deja tener paz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que pesa en nuestra vida? ¿Qué es eso que tal vez nos frena? ¿Qué es eso que apaga nuestra alegría? ¿Qué es eso que apaga nuestra sonrisa? ¿Qué es eso que a veces nos avergüenza? Como decía una vez un predicador, cuando te miras en el espejo, ¿qué sientes hacia esa persona, hacia esa imagen que aparece ahí? Las estadísticas nos muestran que mucha gente, pero muchísima gente, cuando mira en el espejo, no siente alegría por lo que está viendo. No siente alegría. Más bien siente decepción, siente tristeza, siente lástima, a veces siente rabia hacia esa persona que está viendo, que por supuesto es uno mismo. ¿Qué es lo que está apagando nuestra sonrisa? ¿Qué es lo que está apagando nuestro canto? ¿Qué es lo que a veces nos mantiene como en una batalla interior? Me decía una vez una chica, estoy pasando por una crisis depresiva, a veces no sé, no encuentro una razón para levantarme por la mañana. ¡Qué fuerte! No encuentro una razón para levantarme por la mañana. Muy duro. Y si nosotros, si nosotros miramos esas respuestas, y si nosotros miramos lo que está sucediendo en nuestra vida, tal vez podríamos utilizar esta palabra, oscuridad. Fíjate que cuando una persona está feliz, decimos, le brillan los ojos. Mira, mira, le brillan esos ojos. La persona está feliz, tiene como brillo. En cambio, cuando una persona está triste, o está amargada, decimos, mira, me encontré con tal persona, me encontré con tal amiga, ¿y cómo la viste? No sé, la vi apagada, decimos, la vi apagada. Como que se ha perdido esa luz, como que se ha perdido esa alegría, como que se ha perdido ese brillo. Y entonces, en vez del brillo, en vez de la alegría, lo que hemos encontrado muchas veces, lo que estamos viviendo muchas veces, es oscuridad. Por eso, lo que les voy a compartir ahorita, es lo que podemos llamar anatomía de la oscuridad. Oiga esa frase tan rara. Vamos a analizar esa oscuridad. Anatomía de la oscuridad. Que es una manera de preguntarnos, ¿por qué se perdió tu brillo? ¿Por qué se perdió tu alegría? Tal vez hubo épocas en tu vida, en que tú mirabas las cosas de otro modo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, por ahí empezamos. Hermanos, el retiro espiritual es un camino. Es un camino. Y como es un camino, hay que empezar. Y ya dijimos, es un paso de la oscuridad hacia la luz, de la muerte hacia la vida, del pecado hacia la gracia. Hay que empezar donde estamos, y quizás lo que estamos viviendo en este momento, se parece mucho a la oscuridad. Por eso, queremos hablar de los caminos de la luz y los caminos hacia la luz, pero hay que empezar por hacer la anatomía de la oscuridad. Anatomía de la oscuridad. Cuando se hace la anatomía, por ejemplo, de un animalito o de una persona, es como mirar los elementos que están ahí. Tienen que hacer estos médicos, los especialistas, estudian mucha anatomía, a ver qué es lo que hay en el cuerpo humano. Mira, aquí hay estos tendones, estos músculos, estos vasos sanguíneos, estos nervios. Esa es la anatomía. Entonces, vamos a ver, iluminados por la luz de Cristo, vamos a ver la anatomía de la oscuridad. Porque no todas las oscuridades son iguales. Eso es lo interesante de este tema. No todas las oscuridades son iguales. Y vamos a ver que hay cuatro o cinco tipos de oscuridad. Y es muy importante que desde el principio nosotros descubramos cuáles son los tipos de oscuridad. Porque tal vez lo que tú estás sufriendo, lo que a ti te tiene así un poquito down, lo que te tiene un poquito abajado, no es lo mismo que está sufriendo la persona de al lado. No es lo mismo que está sufriendo tu amiga, no es lo mismo que está sufriendo tu primo, tu novio, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu mamá. Hablemos entonces de estos tipos de oscuridad con una gran esperanza. y es que hablar de la anatomía de la oscuridad ya es empezar el camino de la luz. Esa es la manera de empezar el camino de la luz. Cuando uno se da cuenta qué es lo que uno está viviendo, así sea muy triste, que puede ser el caso de algunos de ustedes, si tú ya te das cuenta de qué es lo que estás viviendo, aunque sea triste, ya es un descubrimiento, ya empezó el camino de la luz, ya empezó. Mira esto que se cuenta en el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo número 9, en ese capítulo se nos cuenta que Jesús curó un ciego, ciego, oscuridad, curó un ciego de nacimiento, lo curó. Y cuando Jesús curó a esta persona, pues eso fue una gran polémica porque la curación fue en sábado y ustedes saben que había un grupo que se llamaban los fariseos que estaban siempre muy, muy atentos a ver qué le criticaban a Jesús y ellos decían si curó en sábado no obedece el sábado, no es de Dios, bueno, tenían ahí una una situación muy adversa con Cristo y hubo mucha discusión y entonces ese capítulo que es muy bueno que lo lean en algún momento en ese capítulo pasa una cosa muy interesante y es que hacia el final del capítulo de hecho algunos de los fariseos le dicen a Jesús entonces que nosotros estamos ciegos y Jesús les responde si ustedes estuvieran ciegos se refería a ciegos de los ojos si ustedes estuvieran ciegos no tendrían culpa oye esta frase pero como dicen que ven su pecado permanece como dicen que ven su pecado permanece es decir que en el momento en el que uno se da cuenta que no ve empieza a ver darse cuenta de que uno ha estado ciego ya es empezar a ver porque lo grave según esa palabra de Cristo en el capítulo noveno de San Juan lo grave no es que uno esté ciego lo grave es que uno dice que ve lo grave es que uno cree que ve eso es lo grave y por eso cuando nosotros hacemos este pequeño estudio sobre las clases de oscuridad la anatomía de la oscuridad el propósito también es darnos cuenta oiga hay muchas cosas que yo no estoy viendo hay todo un mundo que yo no estoy viendo hay promesas de Dios que yo no conozco la vida que Dios tiene para mí yo no la conozco imagínate que Jesús también se cuenta en el Evangelio de Juan allá en el capítulo 4 se encontró con una mujer una mujer samaritana se pone a hablar con ella y hay un momento en el que Jesús le dice a esta mujer si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber le pedirías tú a él y llama mucho la atención el lenguaje de Cristo si conocieras cierto lo pone en en una hipótesis si conocieras el don de Dios que él está diciendo no lo conoces o sea que ahí también hay una ceguera no lo conoces imagínate que una persona vive con gran pobreza muchas muchas necesidades mucha escasez a veces alimentándose mal no tiene dinero lo que gana es muy poco tiene mucho temor de perder la casa que está tratando de pagar y pasa años en esa situación en esa angustia en esa zozobra siempre pensando que hago si consigo otro trabajo que hago con quien hablo que hago un día se encuentra con un abogado que lo llama por teléfono y le dice señor yo llevo trece meses buscándolo y este lo primero que piensa es ahora lo que me faltaba ahora me van a llevar a la cárcel será ahora que hice cuál es el problema es un hombre que vive triste es un hombre que vive angustiado es un hombre que vive preocupado porque casi todos los días su tema es no me alcanza no me alcanza el dinero estoy mal no puedo pagar estoy mal de la salud no me puedo hacer un tratamiento estos zapatos ya no aguantan pero no me puedo comprar otros está en esa preocupación y entonces pregunta él así como de mal humor pregunta bueno y ahora qué fue qué sucede señor abogado es que quiero hablarle no tranquilícese no es nada malo es algo muy bueno para usted es que hace 18 meses ha fallecido un tío suyo y le ha dejado una herencia inmensa y yo soy el representante pero es que no había podido localizarlo porque usted ha cambiado varias veces de residencia y no tenía cómo llegar a usted bueno resumiendo este señor hereda cientos de miles de dólares sus angustias se acaban pero qué es lo que te quiero decir que mientras él estaba sufriendo sufriendo maldiciendo angustiándose pasando malas noches comiendo mal ya era el dueño de ese dinero pero él no lo sabía él estaba en la oscuridad él no sabía de qué era dueño llevaban más de un año buscándolo más de un año y él ya era dueño de ese dinero y siendo dueño de ese dinero comía mal se vestía mal dormía mal se enfermaba estaba lleno de angustia porque él no sabía que era dueño de una cantidad fantástica de dinero que nos quitaría todas las preocupaciones a la mayor parte de nosotros él no lo sabía y entonces yo hago esta pregunta cuáles son las cosas que tú no sabes cuál es el amor que tú no conoces cuál es la alegría que tú no conoces esa es la pregunta que hay que hacerse porque si tú no conoces esa alegría no existe esa alegría para ti mientras este hombre no sabía de esa herencia ese dinero no existía para él y no existía ese dinero y como no existía ese dinero él estaba preocupándose continuamente ya te digo comía mal vestía mal estaba enfermo dormía mal ¿por qué? porque no sabía no sabía entonces ya vienen todas las gestiones ya viene todo el tema de burocracia ya recibe su dinero y se acaba completamente su preocupación en medio de su angustia a veces le pasaban ideas muy raras por la cabeza muy raras en medio de su angustia algunas veces incluso dijo ¿yo para qué sigo sufriendo? y ustedes saben lo que puede llegar a pensar una persona cuando está sufriendo mucho ¿por qué no acaba de una vez con todo? mira ya como estaba pensando y era dueño de cientos y cientos de miles de dólares pero él no lo sabía él no lo sabía entonces yo me pregunto ¿cuántas personas viven como pobres emocionalmente espiritualmente y no saben que son herederos tú sabes que una de las palabras una de las palabras que tenemos nosotros los cristianos es esa tú sabes que muchas veces nos dice el apóstol san pablo nos dice ustedes son herederos herederos él utiliza la palabra de esta manera coherederos coheredero ¿qué quiere decir? el que ha heredado con otro ¿y tú sabes cuál es el otro del que nos está hablando san pablo? ¿sabes quién es? jesucristo tú eres coheredero ¿qué quiere decir coheredero? quiere decir que la herencia de cristo es también para ti eso es lo que significa coheredero pero yo me pregunto ¿cuántas personas lo saben? ¿cuántas personas lo disfrutan? ¿cuántas personas están ejerciendo sus derechos de coherederos? creo que mucha gente no está ejerciendo su derecho de coheredero y entonces viven como mendigos y son millonarios y viven amargados y tienen todas las razones del mundo para ser felices de las cosas más bonitas que tiene un retiro espiritual es ver como a muchas personas les cambia la cara tanto que parece que hiciéramos cirugía plástica salen del retiro espiritual y uno dice si es la misma persona ¿qué fue lo que les hicieron allá? lo único que se hace en un buen retiro espiritual es quitar peso ¿cuándo has visto tú a una persona que esté cargando un bulto? yo admiro a los trabajadores los trabajadores en los puertos en los supermercados hay gente que carga bultos 30 kilos 40 kilos unos son gente robusta tal vez algunos de ustedes han hecho sus trabajos saben de qué estoy hablando una persona que carga pero si tú le miras la cara a una persona que está cargando un bulto de esos te puedo asegurar que no está muriéndose de la risa así estamos nosotros cargando unos bultos muy pesados ¿qué tal que alguien te dijera que ya no tienes que llevar más esa carga? ¿qué tal que alguien te dijera lo que dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas? utiliza en griego el verbo arrojar dice arrojen en Cristo todas sus preocupaciones quita esa carga y entonces tal vez algunos dirán como se pregunta en México lindo y querido yo soy colombiano pero amo profundamente a México algunos dirán como dicen en México si padre pero como le hago como le hago padre para eso estás en el retiro espiritual para aprender cómo se hace para aprender que ninguno de nosotros ninguno de nosotros nació para vivir sobrecargado ninguno de nosotros nació para vivir agobiado ninguno de nosotros clases de oscuridad la primera la primera forma de oscuridad es la que he estado describiendo se llama ignorancia ese hombre que les cuento que heredó una suma fabulosa de dinero pero él no lo sabía él estaba en la oscuridad eso se llama ignorancia él estaba en la ignorancia y una de las cosas muy buenas de hacer un retiro espiritual es que con cada oración con cada canción si puedes confesarte con cada confesión es impresionante como empiezas a descubrir y tú dices este es un mundo es todo un mundo y yo no lo conocía yo no lo conocía entonces la primera oscuridad es la ignorancia y de esa ignorancia nos ayudan a salir las buenas predicaciones las buenas oraciones Dios se vale de tantas cosas los cantos un momento de silencio una buena confesión te saca de la ignorancia no tienes que vivir como ignorantes en la primera carta a los corintios en el capítulo 15 dice el apóstol san pablo no queremos que ustedes ignoren lo que sucede con la muerte porque a veces la muerte por ejemplo le puede traer a uno como una tristeza por la preocupación de la propia muerte o por la gente que se le ha muerto a uno yo he conocido personas a las que se les ha muerto alguien siempre es doloroso siempre siempre alguien muy cercano parece que las muertes que más duelen dios nos preserve las muertes que más nos duelen son las muertes de los hijos es algo demasiado doloroso pero aún el misterio de la muerte se puede iluminar y se puede encontrar paz y yo sé por qué se lo digo porque yo tengo en mi familia gente que ha perdido a sus hijos y para mí es impresionante ver que dios también puede llevar sanación y paz y alegría incluso con un dolor tan grande entonces la expresión de san paulo es hermanos no queremos que ignoréis no queremos que ignoréis porque la ignorancia te va a llenar de tristeza porque la ignorancia va a hacer que tú vivas como esclava y tú eres una mujer libre en cristo entonces la primera oscuridad es la ignorancia hay gente que le trae mucha luz a la vida y muchas de esas personas son santos los santos traen mucha luz a la vida porque con esa manera de vivir de los santos que a veces es una manera tan extraña nos ayudan a descubrir tesoros tesoros que no conocíamos grandes tesoros que no conocíamos hay una historia muy bonita que se cuenta de varias maneras yo les voy a contar aquí una versión de esa historia es que me fascina ese relato sucede que un investigador se enteró de que existía una famosa escultura hecha en madera era como como un cuadrito pero era una escultura tan perfecta que todos los que veían esa escultura ese grabado no era un grabado era una escultura en madera todos los que lo veían decían no es posible hacer eso en madera porque tenía tantos detalles por ejemplo de hojas de flores decían como se puede tallar la madera de esa manera es imposible era una joya y esta tablita se guardaba en un monasterio estaba en custodia de unos monjes en las montañas así cuenta la historia este investigador dijo yo tengo yo tengo que conocer no una foto yo tengo que conocer esa joya de la escultura en madera como pudieron hacerlo entonces él hizo todas sus averiguaciones donde quedaba el monasterio estaba perdido en las montañas de Asia se fue por allá buscó sufrió preguntó hasta que finalmente llegó al monasterio llega llega al monasterio pregunta mira yo sé que aquí se encuentra la joya de madera y pues yo quiero verla ah muy bien siga le pusieron un problema se siguió y quien es el encargado el abad llaman eso es lo superior del monasterio el abad se llama el abad es el que custodia la joya y entonces él fue allá donde el abad le dijo quiero ver esta joya preciosa que es única en el mundo y él le dijo si, si claro no hay problema y entonces sacó de ahí de una cabeza sacó la absoluta joya este hombre se queda con la boca advierta le asoma lágrimas en los ojos le parece increíble lo que está viendo y entonces le pregunta al abad y ustedes venden esto ustedes podrían vender esto estoy seguro que cualquier museo les daría millones por esto y el abad le responde la cosa más rara del mundo le dice no nosotros no lo vendemos claro que no pero si usted la quiere se la puedo regalar y este dice are you serious o sea me estás diciendo que me vas a regalar esto pues es que le veo que para usted es tan importante esa pieza de madera si quiere llevarla llévesela solo le pido él guarda la tablita esa que es una joya mundial única en la historia de la humanidad porque nadie puede tallar madera de esa manera y la mete en un maletín o borrar lo que llevaba él y dice pero entonces si me puedo ir claro que se puede ir si quiere irse se puede ir entonces él sale del monasterio a devolverse pues a su sitio había caminado menos de un kilómetro y se devolvió y entonces le dijo al abad ah se ha devuelto usted todos se devuelven dijo el abad todos se devuelven como así que todos claro a todos los que vienen yo les regalo la tabla y todos se devuelven y entonces le dice y le pregunta al abad con una sonrisa usted porque se ha devuelto y le dice él este es uno de los tesoros más grande que tiene la humanidad usted como puede regalar esto dígame cuál es la riqueza que usted tiene para que usted pueda regalar esta joya porque es más grande la riqueza que usted tiene que lo que valga esta joya y yo quiero conocer cuál es esa riqueza que usted tiene y que le permite desprenderse de una joya tan grande ah si usted quiere conocer la riqueza que yo tengo lo mejor es que usted se haga monje entonces abad recibe tu joya y recibe a mí en el monasterio voy a ser monje porque yo quiero saber cuál es esa alegría cómo alguien puede tener tanta alegría tanta riqueza como para soltar así una joya de estas y el abad sonrió y dijo yo sabía y volvió a guardar la tablita y volvió a guardar la tablita cuál es esa riqueza que tú tienes que hace que tú puedas soltar hasta una joya que es única en el mundo esa es la victoria sobre la primera ignorancia la primera ¿cómo es? oscuridad la primera oscuridad es la ignorancia si supiéramos si supiéramos cuáles son los tesoros que Dios tiene dejaríamos de estar peleando por las cosas que peleamos lo que más le impactó a ese investigador fue que en primer lugar le abrieron la puerta y en segundo lugar le iban a entregar la joya ¿cuánta riqueza tienen ellos? claro que ya no es una riqueza material ¿cuánta riqueza tienen ellos para ser tan libres de las cosas de este mundo? lo último que le dijo el abad fue el papa no me acuerdo el nombre el papa nos encomendó que guardáramos esta joya aquí porque el dijo que este es el lugar donde nunca se iba a perder y ya ves siempre la regalamos y siempre vuelve hay una segunda forma de oscuridad es la oscuridad de la vergüenza esa aparece en el capítulo tercero del libro del génesis la oscuridad de la vergüenza Dios le había puesto un sencillo precepto a nuestros primeros padres que la biblia llama Adán y Eva y ellos desobedecieron ellos ellos no hicieron caso en el capítulo tercero está ellos desobedecieron no hicieron caso y que nos dice la biblia que cuando ellos desobedecieron se escondieron buscaron la oscuridad le dieron la espalda a Dios por eso hay un refrán que se repite en muchos países que dice el pecado acobarda la oscuridad propia de la vergüenza las mamás suelen saber mucho de esto porque las mamás conocen muy pero muy bien a sus hijos y las mamás se dan cuenta cuando el hijo cuando la hija le está rehuyendo la mirada hay mamás aquí claro que hay mamás aquí a ver quiero ver manos levantadas donde están las mamitas mire muchas mamitas lindas hay aquí las mamás conocen muy bien a los hijos y cuando el hijo te evita la mirada si si mamá y como te fue bien bien mamá bien bien y por qué me responde tan rápido uy las mamás tienen unos detectores impresionantes detectores impresionantes por qué me respondió así por qué me evita la mirada por qué no me escribe por qué él siempre me saluda y me cuenta y hoy no me cuenta qué está pasando qué está pasando aquí qué está pasando aquí entonces el pecado avergüenza y el pecado hace que nosotros busquemos una forma de oscuridad y esa forma de oscuridad es motivada por la vergüenza un gran pedagogo y un gran apóstol que fue San Juan Bosco un sacerdote el fundador de los salesianos en el siglo XIX él hacía muy buenas catequesis a sus jóvenes fue un gran apóstol de la juventud y él hacía muy buenas catequesis y él les decía a los jóvenes mira si no te dio vergüenza pecar que la vergüenza no te impida confesarlo de tal manera que el enemigo malo vamos a ponerlo de esa manera el diablo hace eso con nosotros nos quita la vergüenza para que pequemos y luego nos pone la vergüenza para que no nos confesemos ese es el juego que el demonio tiene con nosotros nos quita y nos pone nos quita la vergüenza y así pecamos y luego nos pone la vergüenza y no nos confesamos mal hecho entonces mis amigos la vergüenza hace que nosotros nos escondamos hace que nosotros huyamos la vergüenza nos pone en huida y por eso una de las cosas más bellas de un buen retiro espiritual sobre todo cuando hay oportunidad de confesión antes durante o después del retiro es esa sensación de libertad en la mirada no tengo nada que esconder la manera como el libro del génesis describe esa sensación de no tengo nada que esconder ustedes saben que la biblia está llena de simbolismo la manera como lo describe es que dice tanto Adán como Eva estaban desnudos pero no sentían vergüenza el uno del otro no tenían nada que esconder nada por el contrario la persona que está en pecado si quiere esconder siente que eso es vergonzoso siente que no ha debido hacerlo no se siente orgulloso de eso lo esconde esa es la segunda forma de oscuridad la vergüenza por el pecado tercera forma de oscuridad la tercera forma de oscuridad hermanos es la oscuridad propia del estafador del tramposo el estafador se esconde porque se esconde porque necesita que no se sepa su trampa si una persona te va a estafar no puede decirte la verdad mira te voy a vender este reloj el precio oficial de este reloj es de 25 mil dólares pero te lo voy a vender a ti por 5 mil por supuesto todo eso es falso con este aparato si él dijera perdón si él dijera la verdad no podía estafar entonces que le toca hacer mentir esconderse 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 detrás de una cara detrás de unas palabras esconderse y los las estafas más grandes no son las que suceden con el dinero que duelen mucho las peores estafas son las que tienen que ver con el amor es un problema muy grave que tenemos hoy mucha estafa en el amor la persona no dice realmente lo que quiere o la persona maneja las palabras con tanta astucia como para luego poder decir yo nunca te dije eso yo nunca te dije eso pero es una estafa es el manejo astuto de las palabras como sacerdote que muchas veces tengo el hermoso deber de ayudar aconsejar a las personas una de las cosas que siempre hago es invitar a la gente a que busque la verdad la verdad de su corazón y la verdad del corazón de la otra persona hay muchas mentiras hay muchísimas estafas muchas la gente dice tantas cosas eres importante para mí te quiero muchísimo llega el día de San Valentín y van a conseguir las tarjetas tiene esa tarjeta que dice para mi único amor si, si, si tenemos deme 10 entonces hay muchos engaños hay muchas mentiras ya que estamos hablando de esto de parejas afecto y sexo yo les quiero decir una cosa la mejor defensa contra las mentiras se llama la castidad la castidad es el escudo bendito contra las mentiras con los años que tengo Dios me ha concedido muchos amigos muchas amigas y hace poco una amiga me contaba una historia yo conozco a esta chica hace años no es que seamos los más grandes amigos pero bueno hablamos y y muy bien entonces después de varios años ella estuvo trabajando fuera del país o sea fuera de mi país Colombia regresó nos volvimos a encontrar y hay mucha confianza gracias a Dios un día ella me cuenta que un compañero suyo de oficina es un hombre que le gusta que le gusta es poco decir le fascina le encanta la derrite ya les vi que ustedes hicieron cara de pobre criatura bueno y realmente yo solo conozco a este caballero por las referencias de ella pero lo que describía realmente un hombre muy correcto parece que físicamente muy atractivo para ella finalmente en una relación de pareja tiene que haber atracción también o sea no son dos hermanitos la idea es que se gustan cuando uno está por fuera de la relación y uno mira que este hombre le gusta a esta mujer esta mujer le gusta a este hombre normalmente uno no entiende nada uno dice pero que le ve gracias tenlo ahí gracias pero que le veo que le dio a ese señor pero el amor es así es misterioso misterioso bueno dicen que es ciego no entonces este hombre no pero parece que el hombre fuera de todo chiste parece que el hombre realmente era muy bien parecido y además un caballero o sea él sabía cómo tratar a una mujer no es esos hombres apresurados que ya están desde la primera cita mirando a ver cómo se acuestan con ella cómo se acuestan con ella no supremamente respetuoso cariñoso bien parecido estable económicamente y a medida que esta mujer iba checking checking the boxes a medida que ella iba mirando sí 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 el corazoncito de mi amiga ya se imaginarán ustedes iba aumentando su temperatura up to the boiling point ya estaba pues así así la relación iba muy bien después de que la relación ha avanzado y que ella siente que realmente ha encontrado un hombre fantástico después de que ha sucedido todo eso entonces pues ya empiezan a hablar no eran todavía novios pero ya tienen conversaciones muy serias que esa es una de las ventajas de la castidad como decía una doctora una vez eso lo oye aquí en Estados Unidos las mejores conversaciones se tienen con la ropa puesta entonces estaban hablando ya hablaban de temas y hablando de esos temas ya por ahí se habían dado algún besito ya o sea la cosa iba pero muy bien muy bien y de ambos lados ¿no? entonces cuando ella vio que realmente ya había besito y ella vio este hombre me está gustando muchísimo entonces ella percibió su propio riesgo y percibió el riesgo de él y como es una mujer cristiana católica convencida en una de esas conversaciones que tuvieron ella le dijo yo tengo que ser muy honesta contigo y hay algo que debo decirte y es que yo estoy convencida de que el momento para el sexo es cuando estemos casados entonces el hombre con un absoluto dominio de sí mismo porque ese es el problema de los estafadores un estafador tiene absoluto dominio de sí mismo por eso decimos que hay gente por ejemplo yo yo no sirvo para decir mentiras a mí se me nota o sea parece que yo dijera mire les voy a decir una mentira se me nota inmediatamente pero hay gente que tiene un absoluto dominio de sus párpados sus músculos faciales su postura corporal saben mentir mirando a los ojos sin ningún problema él le dijo no 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 hay ningún problema yo entiendo tu postura nosotros estamos haciendo un camino o sea que hasta ahí todo seguía muy bien pero ustedes saben que las mujeres son muy observadoras ella empezó a notar un cambio porque hoy las relaciones suceden mucho a través de redes sociales y a través de sistemas de comunicación como whatsapp y facetime y todos esos sistemas y entonces cuando la relación iba así creciendo 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 pues imagínate ellos hablaban 18 veces al día ustedes saben cuando la gente se gusta siempre tienen algo de que hablar entonces hablaban muchas veces ella notó que después de que mencionó de que tocó el tema de la castidad empezó a bajar la comunicación empezó a bajar 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 la comunicación pero ella se mantuvo en lo suyo porque ella ama a Dios porque ella se ama a sí misma en Dios y porque ella siente yo no tengo necesidad de estar probando hombres a ver cuál me queda una mujer valiente yo realmente la quiero mucho pero está sufriendo horriblemente y ya ustedes saben por qué está sufriendo horriblemente porque resumiendo la historia el estafador finalmente tuvo que quitarse la careta el estafador finalmente tuvo que quitarse la máscara y tuvo que reconocer una relación así no me gusta la escena que más me gusta la que más me gusta de esa relación es el momento en el que él echa su último zarpazo como buen estafador él echa su último zarpazo ¿cuál fue su último zarpazo? dile a una mujer enamorada las siguientes palabras porque ella estaba enamorada enamorada pero no enloquecida enamorada pero con los ojos abiertos enamorada pero con el cerebro conectado que el problema no es enamorarse el problema es enamorarse y desconectar el cerebro cosa que no es fácil entonces ella súper enamorada pero con su cerebro conectado oye las siguientes palabras le dice él así con esa dulzura y esa voz de locutor que tiene le dice con su voz de locutor amor es que para mí sería muy bello despertar a tu lado ay dile eso a una mujer que está así que no siento un lugar más seguro que los brazos de la mal y le dijo otras cosas así lo importante que es compartir compartirlo todo despertar a tu lado bueno le dijo una cantidad de cosas y ella para que ustedes vean que la gracia de Dios existe y que es posible mantener la cabeza conectada aunque el corazón esté latiendo fuerte mira lo que le responde ella que me parece la respuesta está más inteligente que yo le haya oído a una mujer en mucho tiempo ella sin quitarle la mirada sin esconder sus ojos de los ojos de él le dice lo siguiente yo también deseo eso eso yo también lo deseo pero yo deseo eso cuando yo sepa que soy tuya para siempre y tú eres mío para siempre respuesta top el estafador no se esperaba esa él baja la mirada termina de comerse su crepe entonces dice él bueno está bien entonces entiendo tu posición como quien dice eso es tu gusto como si fuera tu gusto entiendo tu posición está bien entonces creo que podemos quedar como amigos dice él y le dice ella no nosotros no vamos a quedar como amigos después de que yo he sentido lo que he sentido por ti yo no voy a poder ser amiga tuya no nos digamos mentiras oye que mujer tan valiente tan sabia o sea yo ya la admiraba como mujer como cristiana íntegra pero cuando yo oigo esta historia yo digo realmente vale muchísimo ese corazón por eso te digo que la castidad es lo mejor para llevar a la gente a la verdad después de eso hablamos y decía ella me duele me duele me duele claro que me duele yo lo amaba me parecía un hombre fantástico probablemente es el hombre que más me ha gustado en la vida me duele claro que me duele pero estoy segura de que hice lo mejor porque si yo no hubiera hecho eso yo ahora sería otra estadística en las libretas en las cuentas de ese hombre porque él no se va a quedar conmigo una vez que yo entregue todo y me ilusione toda desaparece o sea que sirva también esta notación para decir como es de sabia la iglesia todo el mundo critica la iglesia y dice tan retrógrada como es que dicen retrógrada es que se dice la palabra no retrógrada tan retrógrada la iglesia quien va a creer en eso yo te voy a decir quien va a creer en eso las mujeres inteligentes the wise women of today those are the ones those are the ones esas son las que van a creer en esto esas son las que van a creer en esto y es impresionante entonces existe la oscuridad de la ignorancia la oscuridad de la vergüenza cual es la otra que dijimos la oscuridad del estafador la oscuridad del tramposo ahí está hay otra oscuridad que también tenemos que mencionar aquí y es la más peligrosa de todas todas son peligrosas pero es la última que vamos a mencionar es la oscuridad de la desesperación también conocida como la oscuridad de Judas de Judas Iscariote esa oscuridad de Judas ya asoma desde el capítulo cuarto del libro del Génesis cuando Caín dice mi pecado es demasiado grande para mí demasiado grande esa oscuridad la oscuridad de Judas la oscuridad de la desesperación esa oscuridad es como concentrar la mirada en la magnitud del pecado sin volver los ojos al tamaño de la misericordia muchos predicadores lo han dicho y el Papa Francisco lo ha recordado no hay pecado que Dios no pueda perdonar y si son grandes nuestros pecados más grande su misericordia o como dijo San Pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y eso es algo que uno no debe olvidar nunca nunca debe olvidar aunque estamos ligeramente pasados de tiempo permítanme que les comente esto es como un bonus track permítanme que les agregue una quinta forma de oscuridad que quiero que la tengamos presente y que tiene un parecido lejano con la oscuridad de la desesperación y es la oscuridad de la idolatría sobre todo de la idolatría que produce el lucro el poder o el placer la persona que está viviendo del crimen no logra mirarse de otro modo no logra mirarse de otro modo la persona que está atada a un placer y eso es parte del engaño del enemigo hacerle creer a la persona que no va a poder vivir sin eso yo he escuchado unos testimonios tan impresionantes testimonios tan impresionantes de personas que vivieron en la homosexualidad en la práctica homosexual tanto hombres como mujeres he escuchado testimonios y ambos son impresionantes porque lo que más me impacta de estas personas y de otras muchas pero quiero mencionar aquí el caso de testimonios de personas que vivían en la práctica homosexual es que muchas de estas personas sentían yo no voy a poder vivir sin esto yo no voy a poder vivir sin esto sin esto significa por ejemplo para una mujer vivir con otra mujer y por supuesto tener también intimidad con ella y todo aquello yo no voy a poder vivir sin eso yo necesito una mujer a mi lado yo necesito un varón a mi lado y la persona siente no voy a poder sin esto no voy a poder pero cuando tú dices no voy a poder en el fondo es otra forma de oscuridad en el fondo es otra forma de oscuridad eso no te lo digo yo porque me lo inventé porque yo lo esté pensando no 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 te lo digo por testimonios que yo he escuchado a mí me impactó mucho de tantas personas a las que he podido servir de la población homosexual por la cual tengo todo el respeto y siempre tengo que insistir en eso nosotros como iglesia siempre trataremos con respeto a las personas absoluto respeto al mismo tiempo que yo te respete no quiere decir que tenga que estar de acuerdo contigo pero siempre desde el respeto me acuerdo el caso de una chica este era un caso un poco complejo donde estaba lo complejo en que ella estaba involucrada en el mundo del lesbianismo y tenía una especie de obsesión sexual que no es el caso siempre en muchos casos en estas relaciones tiene una gran importancia lo afectivo casi más que lo sexual pero en el caso de esta persona que yo conozco allá en mi país esta mujer tenía una especie de obsesión sexual y una obsesión sexual con otras mujeres en un momento dado ella me dice fuera del sacramento de la confesión porque Dios es tan grande que algunas de estas personas llegan a tenerle gran confianza a un sacerdote y eso a mí me admira porque es que yo como sacerdote desde el día número uno cuando yo hablo con una persona desde el día número uno yo le digo a la persona mira yo creo lo que cree la iglesia como está por ejemplo en el catecismo de Juan Pablo II yo hablo así o sea yo nunca le hablo a la persona homosexual como diciéndole mira lo tuyo no es grave y ahí vamos viendo no no yo desde el principio digo las cosas como son creo que con cariño creo que con respeto porque nunca he recibido una sola queja siempre el cariño y el respeto tienen que estar pero te repito respetarte no significa que tengan que estar de acuerdo contigo y yo creo que en el fondo la gente agradece eso ¿sabes? en el fondo lo agradece y esta chica que estaba metida en su mundo lesbiano y me tenía confianza de hecho seguimos siendo amigos pero ya verán lo que pasó con ella y esta chica me decía en un momento dado me decía que su adicción porque ya era una adicción había llegado al punto de que en unas épocas de su vida ella cambiaba de pareja cada dos o tres semanas ella necesitaba una nueva mujer cada dos o tres semanas para experimentar con otra mujer y con otra y con otra o sea se había convertido en una auténtica adicción sexual de un tamaño que yo pocas veces lo he visto una cosa impresionante y más o menos la manera de pensar de ella era yo no puedo vivir sin eso yo no puedo vivir sin eso pero resulta que mucha gente estaba orando por ella entre otras de su propia familia sobre todo la mamá las oraciones de las mamás son potentes nunca dejen de orar mamás la mamá estaba orando mucho por ella varias personas que la conocíamos estábamos orando por ella y el arte es respetar amar orar y esperar se la repito respetar amar orar y esperar respetar amar orar y esperar creo que ahora si lo dije en orden y eso dentro de una gran claridad o sea uno nunca debe engañar a la gente nunca porque cuando tú le dices a una persona que lo que está haciendo no es pecado y después le vas a decir que si es pecado que al fin si era pecado la persona siente una estafa las cosas hay que decirlas desde el principio oiga y esta mujer empieza a cambiar empieza a cambiar me demoraría me demoraría mucho tiempo contándoles todo lo que Dios se inventó para sacarla de la adicción porque era una adicción lo que tenía y lo que te quiero destacar como nuestro tema es la oscuridad lo que te quiero destacar es que ella decía para su corazón para su mente ella decía no puedo vivir sin eso parecido a lo que le sucede al que tiene adicción al juego parecido a lo que le sucede al que tiene adicción a lo que sea droga a lo que sea la adicción te oscurece la adicción hace que tú digas yo ya me quedo así ya me moriré así ya no puedo salir de esto esto lo necesito y una de las cosas impresionantes que uno puede ver en la vida es que incluso esas personas llegan a tener un cambio entonces como vive esta dama esta joven un poquito menos joven ya estos años como vive esta dama en este momento ella un día porque es que siempre hemos tenido una comunicación supremamente sincera y yo creo que una de las razones por las que somos amigos es porque yo desde el día número uno como les dije yo le dije exactamente lo que yo pensaba con todo el respeto y amor entonces ella también me habló con mucha sinceridad y me dijo yo no creo que yo llegue a enamorarme de un hombre yo no creo que yo llegue a enamorarme de un hombre y no creo que yo vaya a hacer hogar con un hombre pero hay una cosa de la que estoy convencida estoy convencida de que las almas valen estoy convencida de que las almas valen para la eternidad y estoy convencida de que yo no voy a vivir con ninguna mujer eso se acabó para mí en este momento que yo sepa lleva bastante tiempo no se no le llevo las cuentas exactas pero ya son años que ya lleva viviendo en castidad la misma que decía yo no puedo vivir sin eso entonces fíjate que el pecado trata de crearle a uno una cadena y la cadena es yo no puedo vivir sin eso no puedo vivir sin el juego no puedo vivir sin la ira no puedo vivir sin el trago no puedo vivir sin no hables de esa manera no digas que no puedes vivir sin tú misma tú mismo no conoces tú mismo no conoces lo que Dios puede hacer ahora muchas veces Dios se vale de instrumentos que son palabras que son doctores que son psicólogos que son psicólogas Dios se vale de muchas cosas pero siempre es Dios el que lo logra resumiendo hemos terminado nuestro primer tema hemos hablado de que el retiro es un paso de la oscuridad hacia la luz y de la muerte hacia la vida y por lo tanto del pecado hacia la gracia y hemos mencionado cinco tipos de oscuridad varios de ustedes tomaron apuntes las personas que no escriben yo entiendo que tienen una memoria prodigiosa son gente impresionante todo lo guardan todo lo guardan en lo profundo de su corazón nada se les olvida that's really amazing that's really amazing and awesome palabra que me encanta que me encanta a mi del inglés es awesome suena muy sabroso that's awesome bueno entonces a ver las cinco oscuridades vamos a ver si las podemos reconstruir porque hay que terminar hermanos queridos la ignorancia ese es el número uno la ignorancia no sabes los millones que te esperan de gracia pero acuérdense que Jesús dice acumular tesoros en el cielo pero también hay cosas que suceden en la tierra obviamente Dios siempre da como una pregustación bueno en todo caso la ignorancia número dos la vergüenza porque el pecado acobarda porque uno esconde la mirada porque uno quiere entrar en Colombia es famoso el testimonio de un muchacho cuando estaban haciendo un grupo que se llama lazos de amor mariano un muchacho que no podía entrar a una iglesia era una cosa casi diabólica no podía entrar y sobre todo no soportaba mirar al crucificado la vergüenza la vergüenza que hace que uno se esconda que uno no quiere que lo conozcan tercero la oscuridad del estafador y vimos el caso de la castidad y decíamos no hay como la castidad para deshacerse de estafadores así sean muy inteligentes cuando el hombre se da cuenta bueno también pasa con las mujeres hay un caso muy famoso aquí en Estados Unidos de un jugador de este fútbol lo que llamamos fútbol americano él es cristiano no católico y él tenía su novia la novia una mujer lindísima y él un tipo alto fuerte bien parecido y ahí era él el que no quería él decía no es que el sexo no es en el noviazgo y la mujer lo abandonó esa historia es impresionante eso sucedió en los Estados Unidos de América sí es impresionante ustedes en todos los países y en todos los lugares encontrarán gente heroica eso de decir no que aquí todo está corrompido no es cierto no es cierto hay gente muy buena en todas partes pero muy buena entonces lo que pasa es que uno vive encerrado en el mundo del pecado y por supuesto si usted es un jugador que vive encerrado en el mundo del juego uno dice todo el mundo le gusta el juego no señor todo el mundo significa todo tu pequeño mundo sal de ahí y empieza a encontrar gente virtuosa que la hay por todas partes o si yo les contara historias como he prestado este servicio misionero gente que a mí me haya impactado por ejemplo unos jóvenes franceses uno dice no en Francia ya nadie cree no digas tonterías unos jóvenes franceses amigos de San José misioneros son laicos universitarios preparados y uno dice y su sello es vivir la oración la pureza y uno dice Francia siglo XXI claro claro en todas partes hay grandes testigos bueno a ver sigamos habíamos dicho número uno la ignorancia número dos la vergüenza número tres los tramposos los estafadores número cuatro la desesperación y el bonus track cuidado con la idolatría porque la idolatría enseguece entonces que es lo que nosotros queremos nosotros queremos vencer todas esas oscuridades para caminar como hijos de la luz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el principio que siempre por los siglos de los siglos amén